Mi querida Dore, ¿dónde estás? Acá presente, arrancando la semana con el pie derecho como Dios manda. ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú? Estrenando, mira. Muy bien, gracias. Estrenando... Monitor. Monitor. Que me compró a Archer. Mi querida Dore, con el gusto. Platícanos de Larry King. Oye, pues fíjate que el sábado falleció uno de los íconos más... Pues yo creo que tú estás muy de acuerdo conmigo. Es el ícono más legendario en materia de comunicación en todo el mundo. Él surcó un camino muy interesante en el mundo del espectáculo, de las noticias. Entrevistó a grandes personajes y muere o fallece. ¿Mandé? ¿Mandé? Ah, bueno, fallece a raíz de COVID, ¿no? Y, pues esto sorprende a la prensa porque ya se hablaba de que tenía un deterioro muy importante en materia, pues, de salud, ¿no? Tenía cáncer en un pulmón, diabetes y, pues, sorprendentemente muere de COVID después de casi un mes de estar luchando por sobrevivir. Y, pues, platicarles quién es este hombre, por qué es tan reconocido. Él, pues, que será en los años 70, ¿no, carnal? Más o menos. Alcanza la fama. Tenía un programa que se llamaba Larry King Live en CNN. Y también tenía un show en radio que era The Larry King Show. Y, bueno, el hombre, la verdad es que le daban vueltas en materia de entrevista. Hizo más de 50 mil entrevistas y estuvo, pues, 60 años en carrera periodística, ¿no? Sí, es un hombre que estuvo en la televisión muy famoso. Fíjate, Larry King, ¿tú sabes, estuvo en la cárcel? Claro. Lo que pasa es que su vida personal... Lo que pasa es que su vida personal era un caso... Un caos horroroso de alcoholismo, depresión. Un hombre que nació en Brooklyn y que, pues, tuvo distintos fracasos. Ya después llega con el éxito a las entrevistas de Larry King Live, que se hacen muy famosas en CNN. Pero trabajó mucho en radio también en Miami y acabó muriendo allá en Los Ángeles, ¿no? Pero, sin duda, para los que nos dedicamos a este negocio de las noticias y las entrevistas, Larry King siempre fue un enorme referente, ¿no? Por supuesto que sí, hizo entrevistas a grandes personajes. Ya estábamos viendo en pantalla a Vladimir Putin, a Martin Luther King Jr., al Dalai Lama, Nelson Mandela. Ahí estás viendo a Bill Clinton, alias George Clinton, ¿no? En una de las mañaneras. George Clinton, al Gore, ese que estaba al lado era Al Gore. Está, bueno, claro. ¿A quién más entrevista? Bueno, a Tony Blair, Barack Obama, en fin. El Dalai Lama. A muchísimos grandes personajes le toca narrar eventos como el regreso del Apolo 13 con tripulantes a salvo, la formación del dictadurador de resonantes de América Latina. Él conversa con la niña de La Palm, esta niñita que simboliza en una foto el horror de Vietnam en aquel entonces, ¿no? Una niña que se está quemando y sale corriendo, ¿la recuerdas? Él plática con ella. Vivió la única renuncia a un presidente estadounidense tras el escándalo de Watergate. Entrevistó a Richard Nixon. También, pues, vivió de primera mano el nacimiento de Apple, de Microsoft. Y esto porque, obviamente, estando en los medios de comunicación, pues, ve el crecimiento de, pues, toda la tecnología, carnal. Y tú te debes de acordar cuando nosotros, cuando mi papá estaba al aire, que éramos muy chiquitillos, le pasábamos las notas de último momento que nos pasaba Gloria, ¿te acuerdas? Y lo pasábamos por abajo del, nos íbamos gateando, y por abajo de la mesa le pasábamos papelitos con notas del día. Y había un prompter que tenías que, y, 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 rechinaba y daba vueltas, ¿no? Pero él vio todo ese crecimiento. ¿Sí te acuerdas de ese prompter? No. ¿No te acuerdas de ese prompter? Estaba, cuando estaba en, ¿qué era? Pues, uno, no recuerdo en dónde exactamente. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Pero bueno, lo que pasa es que. Bueno, pues, ahí lo tenía, y le daban vueltas al prompter. Y era, era, bueno, él le toca vivir toda esa evolución. Y, bueno, platicar de la vida de este hombre, si me permites, es un, este niño viene de una familia bastante destrozada, de inmigrante, familia de inmigrantes. Lawrence Harvey. Así es, y, pues, él era un joven bastante enérgico, iba muy bien en la escuela, la verdad, era un estudiante de primer nivel. Pero se muere su padre, pero se muere su padre, y entonces él entra en una terrible depresión, al grado de, pues, salirse de la escuela. Y por rangas o por mangas llega a trabajar en medios de comunicación. Él era el niño de los cafés, ¿no? El que llevaba el café, ¿no? Y la realidad es que resultó, pues, bastante brillante para moverse en el medio. Y poco a poco se fue colando hasta tener este maravilloso programa de CNN. Y fue altamente criticado en sus entrevistas porque lo tomaban como el hombre tibio, ¿no? Era un hombre tibio para la entrevista. Y dicen que nunca se preparaba para las entrevistas. Y entonces hacía preguntas muy naif porque a veces no sabía con quién estaba platicando, ¿no? Pero eso, obviamente, obviamente, es falso. Y, bueno, Larry King fue un grande en materia de telecomunicaciones. No hay otra forma de verlos y, o sea, definitivamente se dio a conocer por su comunicación tan cercana con todo el mundo. Él entrevistaba a la gente como si estuviera platicando con un amigo, ¿no? Y, pues, bueno, fallece. Hubo varios comentarios, ahí estás viendo a Pierce a un lado de él, que es quien toma la batuta de su programa. Y Pierce Morgan, que es la foto anterior, a ver si la tienen por ahí. Ayer puso en redes sociales, antier, perdón, puso en redes sociales, dice, bueno, tratar de traducirlo, ¿no? Dice, Larry King era mi héroe hasta que nos peleamos cuando lo reemplacé en CNN. También decía que ver mi programa era como ver a tu suegra desbarrancarse con tu nuevo Bentley. Y, bueno, esto venía de un hombre que se había casado ocho veces, sabe, ocho veces, dos veces con una misma esposa. Y, bueno, sabía bastante de suegras, ¿no? Así lo menciona. Y, bueno, en realidad fue un comunicador brillante y un master en las entrevistas. Así lo dice, ¿eh? Y, pues, sí, la pérdida de Larry King es grande para el mundo de la comunicación, carnalito. Yo no sé si algún día… Pero Vladimir Putin, ahí, este muy tierno Vladimir Putin, ahí que lo vemos en pantalla con Larry King. Bueno, parece hasta de cera. Vladimir Putin, sí, pues es que ese hombre… Ese que está en la imagen, ese que está ahí, Larry King, ese es Vladimir Putin. Pero sí, un hombre que, como bien lo dices, sus entrevistas eran muy interesantes. Larry King Live, un programa que empieza por ahí de mediados de los ochentas. Pero Larry King, si no hubiera sido por Ted Turner, no hubiera regresado a la televisión. Porque después de lo que le pasó en una enorme depresión que entra antes de los ochentas, en 1970, después de su divorcio, él estaba casado con una conejita de Playboy, fíjate. Estaba casado con una chava. Una de sus tantas. Una de sus tantas fue una conejita de Playboy. Cuando se divorcia la conejita de Playboy, cae en una depresión horrorosa que lo lleva al alcoholismo, se tira al Living Las Vegas y de ahí llega Ted Turner y lo agarra así, lo sacude, casi, casi, ubícate, carnal. Y le da nuevamente trabajo. Él estaba muy deprimido, pero sí se casó varias veces. Y como bien lo dices, yo creo que lo más rescatable de Larry King y lo que más le aprendimos, los que nos dedicamos a esto, fue esta forma tan light de llevar sus entrevistas, unas entrevistas que no eran acartonadas, que eran muy al pie del café, en una plática entre amigos y vaya amigos que llegaba a entrevistar. Entonces, las entrevistas eran de muy alto perfil y él era un amigo personal de Ted Turner, que era dueño de CNN y que le daba este programa a su amigo, que le dice, por favor, recomponte y se convierte en una de las máximas figuras del periodismo a nivel internacional. Sí, y ya por último mencionar Jeff Zucker, quien es el presidente de CNN. En un comunicado el día sábado señala, dice, el joven enérgico de Brooklyn tuvo una carrera histórica en la radio y la televisión. Su curiosidad por el mundo impulsó su galardonada carrera en la radiodifusión, pero fue su generosidad y espíritu lo que lo trajo el mundo. Su generosidad, se sabe que era arrogante, entonces yo no creo que sea una realidad, pero si bien es cierto, su curiosidad definitivamente lo acercó a tener entrevistas diferentes. Él tenía este programa que lo hacía diferente a cualquier otro porque sus preguntas no solamente eran políticas, luego se metía por recovecos personales y hacía de estas entrevistas algo diferente, ¿no? Pero bueno, descanse en paz, descanse en paz. Descanse en paz.